Bueno, la cooperadora fue constituida, como se sabe y se informó por todos los medios de comunicación, en el mes de enero y nos llevó, aunque parezca mentira, al haber cambiado el Código Civil, hoy inscribir a una cooperadora para que funcione a reglamento y se pueda abrir una cuenta, nos llevó seis meses, con escribanos y contadores. No es simple, hoy los requisitos son otros, pero gracias a Dios eso se terminó antes del Bicentenario porque necesitábamos la cuenta, por eso nos apuraban, porque por supuesto contra factura los auspiciantes pudieron depositar, que acompañaron todo lo que fue el concierto del Bicentenario, ya está la cuenta, está todo en regla, las facturaciones, entonces se hizo la reunión informativa donde nosotros presentamos absolutamente todo lo que sería, no es un balance, porque eso se hace a fin de año, pero sí el estado de cuentas, los ingresos, los egresos, que además fueron todos testeados por la contadora, el depósito, cuánto dinero, el estado de cuenta que está en el banco, cualquiera puede acercarse y preguntarle a la tesorera o a mí el número de cuenta en el banco, o sea, en realidad la cooperadora tiene los miembros, ¿no es cierto? Pero nosotros entendemos que si un ciudadano se acerca y dice yo quiero saber qué se hace con él, no hay ningún problema, se les puede dar copia, se le puede enviar por correo y por supuesto cuando se hace el balance entre cierre de diciembre y los dos o tres meses que lleva todo lo que es el papeleo, certificaciones, cuando la contaduría ingresa todo como que está correcto, uno después va a publicar por los medios el balance anual. Así que bueno, nosotros estamos más que conformes, yo no tengo palabras de agradecimiento para los miembros de la cooperadora que han prestado su apoyo y bueno, sepan que se pueden asociar porque es un costo simbólico y todo suma, más allá de los miembros que están en la cooperadora, los que se quieran sumar y las personas, a mí hay gente que va, pide hablar conmigo y me dice yo tengo un espectáculo, a mí me gustaría, siempre los escuchamos en la medida de nuestras posibilidades, este año no hay más lugar, la agenda está.